En estos 30 años, ¿cuántos casos se ha tratado? Miles, ¿no? Claro, 30 años, pues fíjate, 365 días, pues claro, pues fíjate, pues miles, sí. ¿Y de esos miles hay alguno que recuerde con cariño o que le haya impactado? ¿Alguno que tenga algo especial que le haya marcado? Rafael, todos. Todos me han marcado. De todos he aprendido y a todos he enseñado. Porque desde la relación de igual a igual, eso es maravilloso. Aquí vienen personas que dicen, bueno, José, pero ¿cómo? Tú y yo somos iguales. Si tú sabes más que yo, te loco. Oye, te digo que tú eres igual a mí. Tú eres un hijo de Dios como yo, igualmente valioso. ¿O es que te crees que Dios me quiere a mí más que a ti? ¿O a ti más que a mí? No. No. Somos hijos de Dios, hijos de la vida. Lo único que, bueno, mira, yo por mi experiencia de vida o por mi trayectoria, he aprendido a conocerme a mí mismo y a ayudar a los demás a ello, pero tú a lo mejor sabes más de cocinera, ¿eh? Y sabes hacer comidas y, o yo qué sé, o sabes cuidar mejor a los hijos. No lo sé. Cualquier actividad que hagas. Y entonces yo puedo aprender de ti y tú de mí. Ese es el punto. O sea, no poner a nadie en ningún pedestal. Eso es una barbaridad. Ni ponerte a ti mismo abajo, ni a poner a otro ahí abajo. Sino de igual a igual. Esa es la valía. Ese es el amor a sí mismo. Es muy difícil valorarse. Doctor, alguien ahora mismo estará, bueno, escuchará esta charla que estamos teniendo y quiere contactarle. O quiere su libro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde puede conseguir el libro de El Ser y el Ego? ¿Cómo puede contactarle? ¿Dónde tiene la consulta? Bueno, mira, puede contactarme en el teléfono 654-169-715. Es mi móvil. Ahí puede contactarme. Y si quiere comprar el libro, si viene a la terapia, yo se lo regalaré. Pero si por lo que sea lo quiere leer antes, en la librería Epsilon, que está en la calle Casanova, entre Consejo de Ciento y Aragón, vale 10 euros. Vale poco dinero. Pero es muy... puede transformar una vida. Claro, a veces no es el precio, es el valor que te da el libro. El valor, eso mismo. Pues no le quiero entretener más, porque creo que tiene... bueno, ya se ve que tiene... no es un no parar. Sí, mira, se ha alargado... bueno, ha medio Jordi y se ha alargado más el tiempo. A veces pasa eso. Sí, sí. Nos ha pillado el tema del coronavirus, pero sí que en otro momento que ya... Sí que me gustaría invitarle a la emisora y que echaremos allí un poquito más... Es que esto, esto es... Esto no es vida, esto no... No es plan, esto. ...las personas y llamarse, das un abrazo y sonreír y tomarse una cerveza o hablar del tema que sea. Es la vida, claro. De alguna manera, claro, tenemos una situación que no permite eso de momento, pero eso está ahí. Que esto suple al otro, sí, y que va bien también, claro. Es una innovación, ¿no? Que también ahora nos da por esta manera de contactarnos, ¿no? Que de otra manera sería imposible. Sí, Rafael, si no, pues oye, a paro y vamos. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Mucho éxito con todo. Bueno, ya sabemos que con la gasolina va Viento en Poppa, con la consulta también. Con la gasolina, pues mira, también. Todo va a peor, pero bueno, no, va tirando, va tirando. Y lo he dicho, queda invitado, ya nos pondremos en contacto más adelante para invitarle formalmente para la radio. Sí, porque me he sentido además muy a gusto. Siempre me siento a gusto con todos, pero tú tienes una manera... me gusta, eres incisivo. O sea, son preguntas que te hacen... a mí me han hecho sacar lo mejor de mí. Pues mira. Es muy fácil, ¿eh? Esto ha sido como un partido de Champions, ¿no? No, eres un buen periodista. Muchas gracias. Pues un saludo y un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Rafael. Te quiero, guapo. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.